¡Hola! Hoy he preparado una super fiesta de pijamas para mis amigas. Os voy a enseñar todo lo que he hecho. Y aquí es donde vamos a comer. Se ve todo tan delicioso. Espero que a mis amigas les gusten tanto como a mi. Espero que no se den cuenta. Bueno, os voy a enseñar otra cosa. Bueno, y este es el taller de maquillaje. Que aquí yo y mis amigas nos vamos a maquillar porque nos encanta. Bueno, ya andéis viéndose a dormir un poco de marcha, ¿no? Bueno, la marcha es una discoteca que consiste en el Just Dance. ¡Gracias! Y aquí es donde vamos a dormir. Se ve todo tan bonito. Seguro que vosotros pensáis lo mismo, ¿no? ¡Ay! Bueno, nada de dormir, que me queda un día muy largo. Y esto es lo que he preparado para esta noche. Espero que yo y mis amigas nos lo pasemos genial. Ya están aquí, ya están aquí. ¡Adiós! ¡Gracias!